Muy buenos días amigos televidentes, feliz inicio de semana. Gracias por estar en sintonía de AgaPTV Canal 8 en este espacio de Emprendedores Salvadoreños, una producción de Mix de Medio. Hoy vamos a conocer el emprendimiento de Laboratorio de Prótesis Dental Sánchez, pero para ello también queremos darle la bienvenida a nuestro invitado especial y estoy hablando de Israel Sánchez. Bienvenido Israel. Bueno, le agradezco mucho la invitación, ¿verdad? Pues es para mí un gusto estar aquí para poder hablar sobre lo que es nuestro trabajo en lo que es la rama de Laboratorio Dental. Igual para nosotros Israel es un gusto que nos pueda acompañar y podamos hablar un poco de este tema que es bastante importante, ¿verdad? del trabajo que usted realiza, pero antes comentenme un poco esa historia de cómo es que nace el Laboratorio de Prótesis Dental Sánchez. Ah, vaya bien. Gracias, sí. El Laboratorio de Prótesis Dental Sánchez comienza por medio de mi padre. Este, él es el que comenzó a trabajar, de ahí, pues, de ahí aprendí lo que sé. Gracias a Dios, pues, ha sido nuestro pilar en el trabajo, ¿verdad? Y conforme él, este, fue quien nos educó y nos fue enseñando lo que hasta ahora realizamos en base a lo que son los trabajos de prótesis dentales. ¿Y cuánto tiempo lleva ya en Israel en esa rama de su trabajo? Fíjense que ya en lo que es así en... ¿Formalmente? Formalmente, este, ya llevo como 20 años en lo que es el aprendizaje porque de esto nunca se termina de aprender, ¿verdad? Exacto. Este, cada vez viene evolucionando un material y otro y, pues, ahí vamos. 20 años creo que es una trayectoria bastante larga para que las personas que nos están viendo puedan confiar aún más, ¿verdad? En el trabajo que se hace, sobre todo con esa experiencia que estamos mencionando. Al inicio, Israel, fue difícil aprender, como usted menciona, cada vez se aprende siempre, ¿verdad? Entonces, ¿fue difícil aprender todo ese tema en esta rama, Israel? Pues, mira, que sí, es un poco difícil porque es de tener un, ¿cómo le diría?, un constante... Aprendizaje. Aprendizaje, estar... Bueno, para comenzar, en lo que es mi persona, este, se encuentra un poco aburrido porque es de fijarse, en modo que uno va viendo cada trabajo, este, requiere bastante dedicación porque el trabajo es un poco minucioso, este... Y por eso, sí, cuesta un poco, pero poniendo la dedicación, este, se logra. Exacto, como usted lo menciona, este trabajo es una gran responsabilidad, ¿verdad? Sí. Pero creo que sus 20 años de experiencia es de tener mucha confianza en lo que realiza. Entonces, después de conocer un poco de su historia, también coméntenos esos, esos comentarios o esa aceptación que usted ha tenido por parte de las personas y con quién es que usted trabaja. Vaya, este, fíjese que, gracias a Dios, este, nosotros trabajamos con lo que son los profesionales, que son los odontólogos, ellos nos envían a nosotros los modelos y a nosotros elaboramos según la pieza que ellos nos pidan, ¿verdad? Porque hay, en esta rama hay diferentes tipos de trabajo y así como materiales y todo eso. Ahí ellos nos piden lo que tenemos que elaborar y ya nosotros nos dedicamos a eso según la orden que nos envía el odontólogo de trabajo. Ah, ok, entonces es como un aliado con los profesionales en esta rama de odontólogos. Entonces, ellos, ¿cómo es esa confianza, ese apoyo, esa conexión que hay? ¿Se sienten satisfechos de este trabajo hasta hoy, Israel? Pues, mire, gracias a Dios, este, bueno, y lo que a mí me respeta, yo me siento bien, este, como le digo, nunca se aprende, ¿verdad? Siempre por veces tendremos a fallar en alguna cosa, pero es la ayuda que nos dan ellos también, pues, nosotros les brindamos el trabajo y alguna cosita o, bueno, que a ellos nos... Les guían. Nos dicen, este, mire esto, falta aquí o, no sé si... Y a nosotros, cada vez, se va aprendiendo y va tratando la manera de ir mejorando el trabajo. Pero lo bueno es que existe un apoyo entre ellos, ¿verdad? Y que siempre hay trabajo y este emprendimiento es el sustento de un hogar también, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Y vemos cómo ese apoyo es bueno de parte de los profesionales en esta área y que están apoyando, pues, a Israel a emprender, a salir adelante, sobre todo, como lo estamos mencionando. Entonces, Israel Sánchez, hablemos de esos servicios que las personas pueden encontrar dentro de su emprendimiento. ¿Cuáles son? Fíjense que, este, en lo que las, más que todo las personas pueden encontrar en esta rama son la elaboración de prótesis totales o prótesis parciales, ya puede ser cualquier tipo de materia que ellos necesiten, ya puede ser acrílico, prótesis flexibles. ¿Y cuál es la diferencia de esos? Explíquenos un poco de eso. Lo que son las prótesis acrílicas, vienen siendo las comunes que son rígidas. Son rígidas y lo que son las flexibles es lo nuevo que, una parte de lo nuevo que va saliendo, que son prótesis que son, se pueden maniobrar, ¿verdad? Que, en la, en la, en la, estén que, porque la prótesis acrílica, en una caída o un descuido que tenga el paciente, al caer se le puede fracturar. En cambio, la prótesis flexible, eso no, se le cae y no, no ocurre eso, que se le puede fracturar. ¿Y cuál es la más pedida, Israel? O cada una es, tiene como su peso similar. Sí, vaya, fíjense que ambos son bien pedidos, ¿verdad? Pero ahí es lo que genera, la diferencia es el costo. En lo que es la prótesis rígida, son un poco más... ¿Cuánto es el costo más o menos? Pues, en realidad, como nosotros no trabajamos con, así todos, con clientes, sino que nosotros, elabora más al técnico. Ahí en ese precio, sí, ahí sí hay... Eso puede variar, va a depender de eso, entonces, ¿verdad? Del servicio que ellos brinden y de igual manera, como usted menciona, el del que las personas puedan pedir, ¿verdad? Pero ambas son bien solicitadas, entonces. Claro, sí, son bien solicitadas esas y, aparte, también los otros tipos de materiales, ¿verdad? Porque, claro, es que no todos los pacientes ocupan lo que son prótesis totales o parciales. Hay quienes que optan por prótesis fijas, también. Entonces, hay diferentes opciones, ¿verdad? De las cuales usted ha trabajado con los profesionales, con odontólogos que ya nos mencionaba, ¿verdad? Este servicio va a depender de acuerdo a lo que ellos pidan, ¿verdad? Así es. Pero ese es tu trabajo más, el más fuerte que podemos mencionar, Israel, o hay otros servicios. Pues, en lo que son prótesis, así, están esos y están, como les digo, lo que son las prótesis fijas, que hay quienes optan por trabajos en metal, hay quienes optan por puentes metálicos. Pero hoy, ya es bien difícil, porque ya es rara la persona que hoy ocupa metal. Hoy están optando más por la porcelana. Sin embargo, sí se ha trabajado. Sí, se trabaja. Este, pero en lo que es, es la diferencia que hoy, la mayor parte de la gente, en lo que va, la sociedad, este, vamos evolucionando. Ajá, ya, ya le da aquel, que ya no quieren andar metal en la boca, ya quieren ver es más natural, ¿verdad? Ajá, así que hoy, este, bueno, en mi caso, se trabaja bastante lo que es la porcelana, para prótesis fijas, así es. Ese es el más pedido, entonces, ¿verdad? Sí. Sin embargo, sí está la otra opción. Sí, es que, como les digo, va a ir también en el precio, ¿verdad? Sí, el precio y la persona, como usted dice, actualmente va evolucionando todo y ya las personas tienen como un poco de pena el poder utilizar el otro material, pero sí se puede, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es el más difícil de trabajar, Israel? Vaya, todos, todos los materiales, este, todos son difíciles, tienen su dificultad. Así es, porque, como les digo, todo el trabajo es minuciosamente, porque todo lleva un subproceso, que es, desde lo que es la hechura, hasta lo que es el terminado, ¿verdad? Y, eh, lleva su proceso detallado. Es un proceso largo. Sí. Este proceso, Israel, lo vamos a dejar hasta ahí, porque lo vamos a conocer después de nuestra primera pausa comercial. No sin antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-9000. ¡Felicidades! 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 Salvadoreños, farmacia la buena, la farmacia de todos. Nos puede encontrar como emprendedores salvadoreños. Bueno, en el bloque anterior mencionábamos que Israel Sánchez es nuestro invitado especial de hoy y hablábamos de su emprendimiento, el cual se llama Laboratorio de Prótesis Dental Sánchez. Hemos conocido un poco de su historia y nos hemos quedado hablando un poco acerca del tema de las prótesis y de algo sumamente importante y es ese proceso de trabajo que Israel hace. Incluso nos mencionaba el tipo de material, ¿verdad? Pero, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuál es el más difícil? Nos quedamos en esa pregunta. Pues, como le digo, todo lleva a su dificultad. Sí. ¿Verdad? Lo único que uno tiene que tratar de la manera es que el trabajo quede lo mejor posible, ¿verdad? Este, de allí, pues, cada trabajo es diferente el proceso. El proceso. El proceso. Así es. Porque, como para hacer una prótesis total, una par de prótesis totales o es, lleva su proceso, este, un, una prótesis fija también y así, sucesivamente con distintos tipos de materiales que se trabaja, ¿verdad? Sí. Y, ¿y en cuánto tiempo está ya una prótesis? Vaya, fíjense que por lo general hay quienes que quizás se tardan un poco, pero depende. En mi caso de nosotros, en el laboratorio, tratamos la manera de no tardar mucho los trabajos. Pero estás enfocado exactamente en ello, ¿verdad? Sí, claro. Y dedicado solamente a ello. Sí, este, nosotros nos hemos basado en que no nos gusta, este, ¿cómo le diría? Las cosas a la media. Ajá, no nos gusta atrasar los trabajos. Ajá. Acuérdese que... Ser responsable. Ajá, primeramente, ser responsable y, segundo, si se hace este trabajo, viene otro. Y si yo no estoy en este, atraso esto. Ajá. Así que lo que nosotros hacemos es dedicar, sacar rápido un trabajo porque ya viene el otro. Y, pues, es de hacer lo que es el proceso dependiendo del trabajo que pida el odontólogo. Ajá. Y, este, para poder salir rápido a la fecha y procurar que el trabajo vaya exacto. Bien elaborado. Ajá, bien elaborado. Entonces, este, podríamos decir que es un plus bastante grande que le da a su emprendimiento, que usted hace en un tiempo corto, pero bien elaborado los trabajos, las prótesis dentales, pero bien elaborada, como menciona, ¿verdad? Así es. No es porque se haga rápido o no vaya a estar bien, ¿verdad? No. Sino que enfocado en lo que está realizando. Sí, acuérdese que en nuestro caso vemos, este, bueno, con los profesionales que nosotros trabajamos, lo que nos importa es que el cliente o el paciente de ellos se vaya satisfecho, ¿verdad? Porque, no sé, le va a dejar a un cliente un trabajo mal hecho. No va a recomendar. Porque acuérdese, ah. No va a recomendar. Claro, vale, esa es nuestra carta de recomendación. Ok. Sí. Entonces, en ese punto quisiera saber, Israel, cuál es la parte como más difícil de elaborar ese trabajo. Pues, vaya, en, ya en nuestro caso cuando uno ya sabe lo que es el trabajo. Sí, ya es menos complicado. Es menos complicado y, como dices, que, bueno, medio, sabe. Ya son 20 años de experiencia también, ¿verdad? Pero al inicio, ¿cuál era lo más complicado? Lo más complicado, fijarme. Porque requiere de mucho. Concentración. Así es. Haber, aprender, porque no solo es de ir y hacer el trabajo. Este, como dirían muchos, aún a mí me han dicho, personas, no, lo que tú haces es rápido, se hace, es fácil. Pero no es así. Me parece que cada diente lleva su, o cada pieza dental lleva su forma. Sí. Se lleva su anatomía. Y, pues, cuesta. Sí, es difícil. En realidad, también es bonito conocer esa parte de la experiencia, los años, porque, como usted menciona ese comentario, o algunas personas le dicen, es fácil lo que haces, pero no saben lo que hay detrás de ello, o los años que usted tardó en aprender, ¿verdad? O por todo ese proceso que usted pasó, que en algún momento algo quedó mal, o algo que le tocó volverlo a realizar, ¿verdad? Creo que, como usted lo mencionaba al inicio de la entrevista, también es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Así es. Que se va haciendo cada vez, porque también la parte como dental, cada persona no es igual, ¿verdad? Es diferente. Claro. Entonces, eso también requiere de prestarle mucha atención, ¿verdad? Sí. Y en ese caso, los odontólogos también le envían las medidas y todo, ¿verdad? Claro. Sí, ellos atienden a su cliente, ¿verdad? Y ya nos mandan lo que son impresiones o un modelo de trabajo en yeso. Y ya en eso, nosotros nos toca elaborar lo que ellos nos pidan, ¿verdad? Depende de lo que necesite el paciente. Como le digo, puede ser prótesis. Hay veces que una corona, puede ser por un diente que tenga el paciente mal, necesita una corona de porcelana. Como le digo, por lo general, hoy, más que todo, trabajamos con una porcelana, porque ya la gente ya no quiere andar con bonitas de metal, ¿verdad? Y ya hay muchas cosas que la gente toma por eso, ¿verdad? Sí. Y ya van tomando menos a lo que es los metales, porque ellos quieren ver su sonrisa normal. Así es. Entonces, como mencionamos, es un trabajo difícil, ¿verdad? Es complicado, pero que esos 20 años de experiencia que no han sido nada fácil, usted puede confiar, amigo televidente, en ese trabajo que se realiza, que hace Israel también, del cual pues también es el sustento diario de su hogar. Hay un punto también muy importante, Israel, y es el tema, si nos puede comentar, el tipo de cuidado que hay que tener también al momento de que ya la persona tiene su prótesis dental, ¿cómo es que hay que cuidarla? Vaya, en lo que refieres, ¿verdad? Lo que es el distinto tipo de material, ¿verdad? Este, porque ahí requiere de la higiene que el paciente tenga al ya tener su prótesis. Si es prótesis fija o es prótesis de... Que se puede quitar. Se quitar y poner, ¿verdad? El paciente tiene que tener su cuidado de mantener la seada, porque si no... ¿Cepillarse? Cepillarse, ajá, eso, y lavar su prótesis, porque si no, eso le va generando lo que es costra, todo eso. Un mal olor también. Sí, así es, y la verdad que todo eso ya, este, ya nos da una buena imagen a su dentadura. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Para que las personas puedan tomarlo en cuenta. Recuerde que, aunque no sea de uno, pero requiere de una higiene. Claro que sí. Bastante importante al momento de poder tomar en cuenta lo que es esto. Entonces, mencionamos prótesis dental dentro de los servicios. También están los puentes de porcelana, ¿verdad? Sí. ¿Piezas metálicas? Claro. ¿Qué más? Este, lo que son prótesis... Puentes y coronas de metal y hasta en oro, mencionó, ¿verdad? Sí, hay quienes todavía piden su coronita de oro. Más que todo lo que son señores, hay veces que en sus prótesis totales les gusta dar una coronita, quieren una coronita ya sea de metal o de metal en oro. Sí, este, hay mucha gente todavía que pide, ¿verdad? Que pide ese servicio. Así es. Y ahí, pues, por lo general lo que son las prótesis de porcelana, como les digo, es lo que se están pidiendo bastante porque llevan una mejor, este, mejor... Estabilidad. Sí, una mejor imagen también que le da a la persona porque, sí, hay... Si no que hay el tipo de trabajo en metal, también quedan bien, nomás uno le ponga también dedicación para que el trabajo vaya bien, ¿verdad? Sí. Y hay parada, pues, ¿qué le podría decir? Al inicio de su emprendimiento, Israel, a sus primeros, primeros inicios, ya le ha tocado realizar alguna prótesis dental y al momento de verla usted dice, no, no me gustó o no me parece, la voy a volver a hacer, ¿ya le ha tocado? Pues, fíjense que sí. Como le digo, en este, en esta rama de trabajo, no, nunca se aprende. Sí. El que, a veces diga que, que no falla, pues, no sé por qué, ¿verdad? Es difícil. Ajá, todo requiere dedicación y, sí, hay veces que sí, ya me ha tocado, este, que no queda bien un trabajo. Ajá, todo, pero, como yo digo, pues, está para solucionar ese problema, ¿verdad? Así es, este, no me gustó, hay que volver a hacer, hay veces aún, este, se manda y aún, ya con el paciente, el profesional ya le habla a uno y le dice, mire, no quedó bien por tal cosa. Bueno, en mi caso, yo le digo, no importa, hagámoslo de nuevo. Yo, siempre soy de las personas que no, no me rindo, en el aspecto que, si no queda bien, ah, no, hagámoslo. Y, hasta que le quede bien. Hasta que la persona se sienta como. Hasta que la persona se sienta como. Satisfecha. Ah, ok, entonces, también es un plus también muy, muy grande que le da a este emprendimiento del cual estamos hablando. Hay unas imágenes que queremos compartir con ustedes acerca de este trabajo que estamos mencionando de Israel, pero lo vamos a hacer después de esta breve pausa comercial, así que no nos cambien. Continuamos con emprendedores salvadoreños, un buen provecho si usted está desayunando a esta hora de la mañana. Venimos mencionando el trabajo que realiza Israel Sánchez dentro de su emprendimiento. Y hablamos de prótesis totales, parciales y en acrílico. También puentes de porcelana, piezas metálicas, puentes y coronas de metal y hasta en oro. Y hemos venido comentando todo, todo esto, incluso el proceso de su trabajo. Y para que usted se haga una idea de cómo es que queda ya finalizado o cómo es el proceso al momento de elaborarlo, le vamos a pedir a producción que nos pueda proyectar algunas imágenes para que usted pueda conocer cómo es el proceso. Esta es la área de trabajo de Israel. Sí, ahí es el área donde, bueno, yo hago lo que son tallados. Y por lo general estoy en la articulación de un par de prótesis totales, en lo que es para comenzar a colocarle lo que son las piezas, los dientes, para que va a llevar las prótesis. Y los materiales que utiliza, obviamente son dedicados para ello, ¿verdad? Sí, se ocupan en lo que son ceras, se compran ya de cabal en lo que son, donde se dedican a vender materiales nomás para prótesis, para técnicos dentales y ya son materiales que son especiales para eso, ¿verdad? No, de ahí este, lo que son los dientes, ceras y aún como, así como es la prótesis que se está haciendo ahí, este es, va para hacer una prótesis acrílica. Más adelante vimos también otra imagen, ¿esta? Esta, vaya, mire, esas son lo que le estaba diciendo, esas son piezas dentales en porcelana. Ah, se ve súper fino ese trabajo, bien detallado. Esos que son los que más que todo ha venido a reemplazar lo que es el metal. Ajá, como le digo, sí, sí piden lo que son metales, ¿verdad? Pero la gente más joven hoy está optando por lo que es la porcelana para, como le digo, darle una mejor imagen a su sonrisa, ¿verdad? Y, pues, genera una mejor presentación. Sí. Ahí, ese también es un puente, es un puente de porcelana. Ahí donde está, pues, es un horno especial para trabajadores, lo que es la porcelana, porque se lleva a base de cocimiento. Ahí no está finalizada, ahí está en proceso. Sí, así es. Ah, que falta como... Falta terminar. De ahí, estos no salen muy bien, pero sí, ya están terminados. Ah, ok, esta es la parte final ya, ¿verdad? Sí, este, como el que mostré anteriormente, el primero. O sea que son varios pasos, Israel, que se van haciendo. Sí, sí. ¿Cuál es el primero? Pues fíjense que el primero, vaya, este tipo de porcelana se le llama porcelana convencional. Este lleva un metal intermedio, no se nota, no se mira. ¿Y no molesta? No molesta tampoco. Ok. Ajá, este, todo va interno. Ah, ok. Todo va interno. ¿Como para la base? Ya después se le va montando lo que es, lleva un procedimiento algo grandecito, ¿verdad? Ajá. Lo que se lleva por pasos, para irle dándola, o buscando la tonalidad que el paciente necesita. Ah, porque eso también es importante mencionarlo, ¿verdad? Sí. Las personas lo eligen, ¿verdad? Sí, este, en este caso, a nosotros, los odontólogos nos mandan el color, el color del diente. Porque no voy a venir y le voy a poner el color que yo me quiera. Ajá. Se toma conforme los dientes naturales del paciente. Ah, ok. Ese trabajo ya es algo que realiza el odontólogo y ya le da como la orden a usted para que ya se labore, ¿verdad? Sí. Qué interesante. ¿Acá también está en proceso este? Sí, ese estamos en proceso, es para una, se le llama una prótesis parcial. Ah, ok. Esa parcialidad es de quitar y poner. Así es. Ahí está lo que es en cera, que es lo que es los rosaditos, para seguir simulando cómo va a quedar la prótesis en la boca del paciente. Ajá. El modelo es el amarillo, amarillo, es el modelo por lo general que el doctor nos manda, lo que es el... Es lo que él envía y en esa base es donde ustedes ya trabajan. Así es, donde nosotros elaboramos el trabajo. Ok. ¿Y ese es el trabajo? Este, ahí van dos trabajos en uno. Si usted ve en la parte inferior, que es la que está al lado derecho, es un puente de porcelana. Aquí al lado izquierdo está la parte superior, en que en piezas anteriores llevan piezas de porcelana y montado una prótesis flexible. Este servicio parece que no lo habíamos mencionado o va a depender, ¿verdad? Sí, lo que es la parte, lo que le dije, que hay distintos tipos de materiales, acrílicos, depende de cómo el paciente quiere el trabajo, acrílicos, metales o prótesis flexibles. Esa es una prótesis flexible. Ok, entonces ese es un ejemplo. ¿Y este, Isabel? Bueno, esa es una parcial también que nos mandaron el modelo inferior, que a los pacientes les hacen falta las molares. Ajá. Y necesitamos, hemos elaborado una parcial inferior, ese va a ser ese acrílico. Ok, este es el proceso, ¿verdad?, de los trabajos. No está finalizado, ¿verdad?, este es el proceso. ¿Y este? Vaya, ese es una prótesis flexible. En la prótesis flexible, lo que el paciente también, este, la mayoría lo están adquiriendo o optan por ellos, es porque esta prótesis no lleva nada de metal. Esta, con esta prótesis, usted puede andar y... ¿No siente nada? No, no se le nota que usted anda... Ah. Así es, porque lo que es él, para agarrar esa prótesis, los ganchitos que lleva es del mismo material rosado, flexible. De esos son elaborados. Así es, así que alguien puede estar platicando con usted, ahí solo que el que está platicando con usted vive así y que diga, a ver, le va a estar... De hielo contrario, no se nota que usted anda de dientes postizos. Ah. Ajá. Vaya, mire, ahí, es lo que yo le digo, mire. Esas son unas prótesis acrílicas. Ah, estas son las acrílicas. Ya está terminado esa. Y el cliente le pidió al doctor que le colocara unas piezas. ¿Qué son esas? Son coronitas. ¿Qué son las que? Son amarillas. Están resaltando. Así es. Como le digo, hay muchos tipos de clientes hoy que ganan mucho, pero hay clientes que sí les gusta dar metales todavía en la boca, ¿verdad? Y pues, como le digo, uno elabora lo que el cliente desea y lo que, bueno, nosotros los profesionales nos indican que necesitan. Sí. Ah, qué interesante, la verdad, el poder conocer el trabajo que realiza Israel, ¿verdad? Al Sánchez, quien es un profesional en ese tema. Vemos, conocimos algunas imágenes donde ya estaba terminado el trabajo, se ve súper fino, súper bien elaborado y creo que hasta hoy ha sido muy aceptado. Israel, si hay algún odontólogo que nos esté viendo y dice yo quisiera unirme al trabajo o a ese emprendimiento de Israel, ¿está abiertamente para todo aquel que usted? Pues, mire, en mi rama, en mi laboratorio, nosotros estamos abiertos a trabajar con el profesional que desee que nosotros le brindemos. ¿Y una persona curricular? Pues, este... Y ya lleva las medidas y todo. Ah, también, así es. Sí, porque de ahí sí, estamos abiertos a todo profesional o odontólogo que quiera que nosotros le brindemos el servicio. Porque sí, este... Como diría, nosotros, con todo gusto, estamos para servirles. Yo sé que más de alguna persona está interesada en esos servicios que hemos platicado en esta mañana y se preguntará cuáles son los días de tensión o algún número de teléfono para yo contactar a Israel. Pues, esta información le comento que la vamos a compartir después de esta breve pausa comercial. No sin antes invitarles a que pueda recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-9000. Gracias por seguir en sintonía de AgaPTV Canal 8. Mucho mencionamos durante toda esta entrevista que hay una diversidad de servicios que brinda Israel Sánchez dentro de su emprendimiento. Hablamos de prótesis totales, parciales y en acrílico. Además, mencionamos que hay puentes de porcelana, piezas metálicas, puentes y coronas de metal y hasta en oro, ¿verdad? Todos estos son los servicios e incluso en el bloque anterior mencionamos y damos a conocer algunas imágenes de cómo es el proceso que realiza del trabajo Israel. E incluso mostramos esa parte final y usted se pudo dar cuenta del trabajo sumamente profesional y muy, muy fino que realiza Israel. Así que, si alguna persona está interesada en poder optar estos servicios Israel, ¿cuál es el número de teléfono al que las personas pueden contactar? Hay dos mencionamos, ¿cuál es el número de teléfono al que las personas pueden contactar? Hay dos mencionamos, están afuera de cámara. Así es. Este sí, vaya, fíjese que el... El formal de usted o el de llamadas. El de llamadas es el 6204-5563. Y está el otro que hay dos, ¿verdad? Para que las personas puedan adoptar. Ahí aparece. Ahí está en pantalla. 75-42-43-99. Que es el de WhatsApp directamente, ¿verdad? Sí. Para que las personas ahí puedan consultarle. También mencionamos que si alguna persona profesional en este rubro del que hemos venido hablando está interesada en trabajar con usted, lo puede hacer, ¿verdad? Sí, claro. Pero mencionemos dónde está como más o menos ubicado para que las personas tengan como una idea. Fíjense que nosotros estamos ubicados en la Colonia Santa Lucía, en Hilo Pango. Como, este, estamos a la entrada de la Colonia, de la Colonia Santa Lucía. No hay dónde perder. No, estamos como con referencias cerca de lo que es el Super Selectus de la Colonia Santa Lucía. Ok, entonces ahí está la dirección por si hay algún, un profesional en esta área cercano, ¿verdad? Pueda tomarlo en cuenta. ¿Los días de atención? Vaya, fíjense que nosotros, este, trabajamos todos los días de semana, hasta día sábado, lo que es todo el día. Y, pues, cuando tenemos trabajo y hay que sacar todo y cuando para entregar y quedar bien con el profesional, ¿verdad? Sí, es cierto. Este, no importa. Nosotros trabajamos hasta lo que es día domingo y, pues, lo que nos importa es quedar bien con el profesional para que ellos queden bien, queden bien también con el cliente, ¿verdad? Así es. Entonces, siempre se está trabajando, ¿verdad? Para las personas que están interesadas. Mencionamos algún profesional en esta área, está también, quiere trabajar junto con Israel en su emprendimiento. No olvide, pues, buscarlo o escribirle a través del número de WhatsApp que ya mencionamos, 7542-4399. De igual manera, aparece en pantalla para que usted pueda tomar nota y cualquier duda, ¿verdad, Israel? Que se nos haya quedado, las personas pueden preguntar, consultar y con mucho gusto usted va a estar ahí para contestar. Claro que sí. Nosotros estamos dispuestos a atenderle en lo que ellos gusten, ¿verdad? En lo que hoy en cuando, en la rama de lo que es la dental, ¿verdad? En el laboratorio. Nosotros le trabajamos material, lo que dijimos, ¿verdad? Lo que son metales, prótesis acrílicas, prótesis flexibles, coronas, puentes de porcelana y metales en oro y metales blancos, como le llaman. Ok, entonces, Israel Sánchez, se nos ha terminado el tiempo, pero gracias por habernos acompañado en este espacio de Emprendedores Salvadoreños. Le agradezco también a ustedes por el tiempo que me han brindado, ¿verdad? Yo estoy más que agradecido y, pues, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer compartir con usted sobre su emprendimiento. Muchísimas gracias también. Y, por supuesto, a todos aquellos que se levantan desde muy temprano para estar pendientes de este programa. Por hoy, esto ha sido todo. Que tenga un excelente inicio de semana. Gracias.